Hola, soy Elías, vuestro Wine Hunter. Hoy estoy aquí para presentaros a un Pinot Noir. Un Pinot Noir especial, de clima frío, del hemisferio sur. Concretamente de la Patagonia Argentina. Allí tienen las condiciones idóneas para el cultivo de esta noble variedad. Estamos en Fernández Zorot, dentro del Valle del Río Negro. En una bodega familiar se llama Bodega del Río Lorza, con la que tengo el gusto de colaborar. Aquí consiguen un vino Pinot Noir, de una capa muy ligera, pero de un aroma muy persistente, muy envolvente, exuberante diría. Con mucha cereza, mucha tierra, hongos, muy buena textura, una acidez muy interesante. En fin, puro rock and roll en botón. Gracias.